Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ex-manager de Michael Schumacher, Willy Weber Bueno, Willy Weber, ex-manager del heptacampeón de Fórmula 1 alemán Michael Schumacher cree que su familia no está contando la verdad, creen que son mentiras lo que dice pero bueno, lo que más creo en estos momentos es que Willy Weber dice que la familia Schumacher no está contando la verdad, como dice el título de esta noticia esto debido a que la manager actual de la familia Schumacher, Sabine Kem insiste en mantener en silencio la situación actual de Schumacher y el ex-manager del piloto alemán opina que la familia debería revelar todos los datos sobre la condición médica, quiero decir, del ex-piloto alemán y bueno, yo opino que se debería mantener en silencio, mantener en secreto la situación actual de Schumacher y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, que me fuera, chao